Hola, amigos y amigas, les presento los resultados de las Loterías del Meta, Valle y Manizales del miércoles 28 de febrero del 2024. Lotería del Meta. Miércoles 28 de febrero del 2024. Número ganador 86-65. Serie 121. Sorteo 31-83. Premio mayor 1.500 millones. Lotería del Valle. Miércoles 28 de febrero del 2024. Número ganador 34-65. Serie 144. Sorteo 47-33. Premio mayor 4.000 millones. Lotería de Manizales. Miércoles 28 de febrero del 2024. Número ganador 3803. Serie 260. Sorteo 48-40. Premio mayor 2.200 millones.